Cuando un hombre pierde sus ilusiones Cuando un hombre deja ya de sonreír Y en su alma no existen más pasiones Es un hombre sin ganas de vivir Cuando miran el mundo es diferente Cuando dejan el tiempo transcurrir Vive muerto y su alma adormece Y la luz ya nunca más podrá sentir Y cerca de él el fuego ardiente del amor Y el soplo cálido de fe llena la vida Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír Y descubrir en su ventana un nuevo día Cuando un hombre cobija la tristeza Y en su alma se anida el dolor Es que el mundo lo ha golpeado con fieles Y ha matado Y a poco su ilusión Y se apaga la chispa de su vida Su estrella elegida se perdió Se ha perdido también justo con ella La esperanza que ella jamás encontrará Porque se ha hundido el mar Que es esta lágrima final Y una agonidad Y una agonidad Y el silencioso funeral Al encerrar su corazón Acompañado de un cortejo de ilusiones Que se van Que se van Que se van Que se van La esperanza que ella jamás encontrará La esperanza que ella jamás encontrará Que se van 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 ¡Gracias por ver el video!